El pasado 24 de abril iniciaron 80 alumnos del Instituto Tecnológico de Agua Prieta el 20º Concurso Nacional de Ciencias, que realiza cada año Dirección General de los Tecnológicos. En este concurso son dos etapas. La primera fue el 24 de abril que consistió en aplicar el examen escrito y el día de hoy, 8 de mayo, se realizarán la segunda etapa que es pasar frente al pizarrón. Al inicio, 80 alumnos realizaron la primera etapa donde solo 22 alumnos pasaron a la segunda. Claudia Rodríguez, subdirectora académica, explicó en qué consiste este concurso donde los primeros tres lugares de económico-administrativo y los primeros cinco de físico-matemático pasarán al regional. Para comentarte, la Dirección General cada año promueve lo que es el evento nacional de Ciencias Básicas. En esta ocasión, pues es el número 20 ya. El Tecnológico de Agua Prieta siempre participa en las dos áreas. Una es económico-administrativo, que es economía, administración y contabilidad, y la otra es de ciencias básicas, que es matemáticas, física y química. Entonces, en esta ocasión, del Departamento de Económico-Administrativo participaron 30 jóvenes, de los cuales hacen el examen escrito, 12 pasan al pizarrón y los tres primeros lugares pasan a la fase regional. Del Departamento de Ciencias Básicas participaron 50 estudiantes, de los cuales 10 pasan al examen frente a pizarrón y de ellos, los primeros cinco lugares son los que pasan a nivel regional. Más adelante, la Dirección General nos va a decir en dónde es el evento a nivel regional y es ahí donde nuestros alumnos, pues primeramente van a hacer el examen escrito, que generalmente se hace aquí mismo en la escuela, ya que es en una plataforma en internet por línea y luego ya van a presentarse para hacer el examen frente a pizarrón. De esos, pues ya pasan también a nivel nacional. Estos eventos académicos, pues los propicia la Dirección General para la convivencia y para que los alumnos participen, así como el concurso de innovación o como otro tipo de concursos que ya tienen bastante tiempo y donde nuestros alumnos participan con todos sus demás compañeros de los otros institutos tecnológicos a nivel nacional y en eso consiste. Pero además, ahora que ya que estamos con los programas basados en competencias, existe una nueva modalidad en este programa que son las actividades complementarias. Todos los alumnos que participan en este evento vienen a acreditar lo que es una actividad complementaria. Los alumnos que entran aquí al tecnológico deben de tener cinco actividades complementarias. Una de ellas es actividades extraescolares, la otra es tutorías, la otra es sobre medio ambiente y las otras tres, las otras dos, perdón, las desarrollan según las actividades académicas que ellos quieran participar, ya sea concurso de ciencias básicas, concurso de innovación, participar en congresos, ir a conferencias, etc. Entonces, son las actividades, les vamos a poner extras que hacen nuestros alumnos buscando la formación integral de ellos mismos. Con imágenes de información de Alejandro Figueroa, Parapson TV Noticias, Alejandra Ibarra.